En Noticias de Última Hora, la gente rumora que alguien en España está estrenando un nuevo amante, como decía el buen Joan Sebastián, y es que Peña Nieto en Noticias de Última Hora está estrenando Amante. Qué rico se la pasa Peña Nieto con todo lo que se llevó de México, le entregaba el petróleo a Repsol, un lavado de dinero tremendo, 5 mil millones, fue lo que se llevó en el último trimestre, involucrado Osorio Chong, bueno, está probando las mieles del poder, las mieles que le dejó el prianato a todas margaritas allá en España. Aquí siguen los revuelos, derivado de las acciones que tomó con los 43 de Ayotzinapa, de todo esto y más vamos a hablar, amigos, amigas, gracias por compartir, por darle manita arriba y por suscribirse a este canal, agradezco que, bueno, vean la información. Peña Nieto tiene nueva novia, vean ustedes, el expresidente priista Peña Nieto se volvió tendencia después de que en el programa Despierta América anunciara que el priista se encuentra en una nueva relación con una mujer llamada Simón, digo Simona, Simona Lamona Pelona. Fue a través de las cuentas de redes sociales de América Despierta quien filtró la imagen del nuevo polémico amor de Simona, aquí está. Bueno, Tania Ruiz ya había cambiado de novio también y bueno, con esto los dos parecen haber pasado de hoja, sin embargo, no se sabe mucho al respecto de quién es la mujer, únicamente se sabe el nombre y que es de Lituania y vive en el viejo continente, señaló Despierta América. Y aquí están las fotografías, cómo se le ve de romántico a Peña Nieto. Esta es la cara de un hombre que en su vida va a pisar la cárcel, es la cara de un hombre que robó a manos llenas y que no le importó hacerle daño a toda una nación. Esta es la cara de un hombre bandido, él lo tiene. Poco se sabe sobre este nuevo romance, lo cierto es que ya tiene nuevo amor. Bueno, una nueva compañera con quien jugar a las muñecas seguramente. Mientras tanto aquí su verdadero amor se quería lanzar a la presidencia de la república. Sí, 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 se puso muy bueno. Incluso llegó a decir que el presidente López Obrador tenía razón, que el INE estaba al servicio de los potentados. Y aquí tenemos a un Peña Nieto disfrutando de lo que fue su sexenio. La muñeca seguramente. Permítame. Fue el sexenio más violento, fue el sexenio de los desaparecidos y nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está claro que Peña Nieto mintió, que está claro que el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno que claramente sabe resolver los problemas. Vean ustedes, despierta en América en exclusiva. A un año de terminar con Tania Ruiz, el expresidente de México, Peña Nieto tiene nuevo amor. Una bella mujer de nombre Simona ha conquistado su corazón. Hasta el momento se sabe que es de Lituania y vive en el viejo continente. ¿A poco anda con el novio de esa muchacha? Aquí todos opinando y yo leyendo. Con toda la plata que robó al país puede tener la mujer que quiera, pero no es por él que quede claro. No pierda el tiempo del señor y desde cuándo le gustan las mujeres. O sea, son los comentarios. Ya la gente sabe perfectamente que Peña Nieto no es heterosexual. O sea, cada quien en pleno siglo XXI, dudando de sus preferencias, de si le gusta el arroz con popote o no. O sea, cada quien es libre. El señor puede hacer de su culiacán un papalote. No nos interesa. Queremos que regrese a México. Pero como dice el presidente, lo que se llevó, se puede hacer de su vida. Puede estar con todo el mundo que quiera. Puede andar con Tania Ruiz, puede andar con la gaviotona. Que por cierto, cuando él sostenía una relación romántica con la gaviota, simplemente fue un contrato con Tania Ruiz. Lo mismo, para que le tapara el ojo al macho. Basta con ver a Verástegui montado en el avión, en el TP-01, José María Morelos y Pavón. Ahí lo tenía su macho. Y ahora se quería lanzar a la presidencia de la República. O sea, y el hecho de que en pleno proceso electoral Peña Nieto reaparezca en las revistas de farándula, me perdonas, pero tiene tintes políticos. Y me perdonas, pero esto no es casualidad. Esto no es obra de la casualidad, no es obra de lo fortuito y por supuesto que tiene tintes políticos. Está claro que Peña Nieto sigue haciendo de las suyas y bueno, habrá el tonto que se la crea. De mi parte no, que a él le gusta esta señora de nombre Simona. Puede ser Simón también, o sea, tampoco se descarta. No hay que ser feos de modo. Está claro que Peña Nieto le da a todo lo que tenga dos patas y en corto, ¿verdad? Entonces, Peña Nieto estrena nuevo romance, Peña Nieto estrena nuevo amor, puede hacer lo que quiera. Pero la justicia, la justicia está lenta en este país y el pueblo de México quiere respuestas. ¿Qué pasó con los 43? Los medios de la prensa rosa no indagan más allá. Qué curioso que cuando se desata el caos, la violencia con los padres de los normalistas, aparece Peña Nieto con nueva pareja glamurosa, modelo de Lituania en Europa, por supuesto, porque él ya tiene la visa dorada. Está claro que tiene la visa dorada. Entonces, que haya aparecido justo en este momento, nos deja claro que Peña Nieto es un político que no se cansa de eso, de los reflectores, de la farándula. Eso es lo que le gustaba a Peña Nieto. Pero gobernar, eso nunca. Se convirtió en el payaso de las cachetadas. Decía el presidente López Obrador, llegó a tal grado que se burlaban de él. Lo impusieron. Nos deja como reflexión lo que ya no queremos en este país. Eso es lo que representa a Peña Nieto. Un presidente corrupto, déspota, clasista, racista, ignorante. El mote de Peñaburro no era de gratis. Y el hecho de que aparezca con nueva novia. Uy, qué novedad. No, cuéntame una de vaqueros. Yo no te ando creyendo eso. Ya pasaron los tiempos en donde las televisoras te querían idiotizar. Eso ya no existe como tal. Hoy se vive una revolución de conciencias. Hoy hay un despertar ciudadano. Y esta nota viene seguramente con acciones por parte de Peña Nieto aquí en este país, en México. Vamos a esperar de qué se trata. Porque primer acto aparece Veraste en la contienda presidencial. Segundo acto lo mandan a Vergancitos. Y ahora, después de todo el tema político con los padres de Ayotzinapa, reaparece Peñaburro, muy feliz, muy contento de todo lo que se llevó, de todo lo que se robó. Bueno, esto no puede ser coincidencia, repito, se trata probablemente de una estrategia política al interior. Salinas de Gortari lo está padrinando, le dice, a ver, aparece en la farándula, aparece dando de qué hablar. Pero bueno, amigos, amigas, vamos a pasar a más información. Agradezco que compartan, que le hay manita arriba y que se suscriban a este canal.